Llevo una hora en el bar y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó a la razón que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vida Recorro media ciudad con melancolía No quiero pensar en ti ni besos para margarita Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura Mi mejor cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, loco fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada Mi mejor cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, loco fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será 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 De vuelta la tristeza, loco fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza, loco fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías De vuelta la tristeza, loco fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza, loco fantasía herida Mi mejor cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, loco fantasía herida Mi pueblo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabezadura De vuelta la tristeza, loco fantasía herida De vuelta la tristeza, loco fantasía herida Quente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida, mi vida De vuelta la tristeza, loco fantasía herida Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡Etha andow, chevy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!